Hola mis amores, ¿cómo están? Claro, ¿qué pinche pedo te pasa? Güey, ¿qué? No, o sea, sí, sí, nos fuimos de superviagas y lo que quieras, pero ¿qué te pasó? Ah, estaba probando. Ay, ya iba a ser la de controlata. ¿Cómo están amigos? Yo espero que bien. Nosotros bien. Estamos súper bien hecho. Nos vamos regresando de ver Endgame. Sí. Y de esas súper, súper semanas de cuerga. ¡Yay! Y pues lo que pasa es que... Y luego... Y entonces... Pero como fuimos con Benny y con Neil, pues nos obligaron a cocinarles. Ah, sí, porque nos dejamos mucho tiempo sin nada, que tuvieron que recorrer a comida rápida, que tuvieron que cocinar y ni siquiera le hicieron bien. Dicen que iban a mostrar lo que hicieron y nada. Pero de una mancha, ¿no? ¿Vin que les quedó bien la edición? Sí, sí, qué bueno. Sí, ya. Te digo que sí es ingeniero. Ah, ya sé. Bueno, pues hoy vamos a cocinar unos deliciosos hot dogs. Sí. Hot dogs. Hot dogs. Pero son especiales, listos para que vean su película favorita. Así es. O su programa de chismes preferido, o no sé. O su novela de repetición, ¿no? Ah, sí, eso es para ver. Bueno, pues vamos a la cocina. Vayamos para allá. Muy bien. Bueno, para los super duper, hiper mega fabulosos hot dogs, vamos a necesitar obviamente salchicha de hot dog. Ajá. Esta, si quieren saber, es de la marca Food. Así es, salchicha para hot dog. Uh-huh. Pan que se llama medias noches, o pan de hot dog. Marcas al gusto. ¿Por qué encuentran el más bien? Marcas al gusto, sí, es un monópolis. Sí, es cierto. El siempre, delicioso, increíble tocino. Champies. ¿Para que no digan que fue a echar la verdura? Ajos. El ajo, el ajo. Y el mío. Cebolla. En la cebolla. Por supuesto. Y Choppies nos va a preparar un delicioso aderezo de, lleva chipotle, mayonesa, ajo en polvo y otras cositas que ahorita les enseño. Si pueden, consigan esta marca, esto sí está bueno. Bueno, a mí me gusta mucho. Y datés. Prefiero que los que, los costeños o las otras. Uh-huh. Esta vez. Así que, vamos a enrollar la salchicha con el tocino. Bueno, toman su loncha de tocino. Loncheta. Baja, bajan la garganta. La fijan con un pedazo de palillo. Ajá. Y la cortamos previamente. Chiqui, les enseñamos cómo, no se me hace tan necesario, pero bueno. Se las ingenio, ¿no? Ajá. Pueden ponerle uno o más trozos de palillo. Ajá. Y pueden darle una o dos vueltas de tocino. Yo estoy pensando en darle dos, la verdad. Sí, ¿por qué no? Vamos a ver cómo queda, ¿no? No suena mucho. ¿No suena mucho? Si hay que cortar el palillo, se pueden tomar una, pues, así. ¿Qué no lo fijan en el medio? Súper envuelta en tocino y, obviamente, nos vamos a freír. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué esperaban? Seguimos. Con su sartén a fuego medio, y que no esté smoking hot, pero que sí esté caliente, vamos a poner esto. Como nuestros queridos. ¡Qué bonito! Nuestras queridas salchichas. Están doblemente envueltas. Vamos a dejar que se encuentran a fuego medio, despacio, para que entre bien el calor y se frían bien. Estos puntos de calcio ahí. Ahí está. Estas sí las vamos a dejar que se vayan cociendo. Y chequen por el fuego medio. Las dejamos así. Las tapamos para que el calor envolvente ayude en su cocción. Ajá. Y mientras vamos a preparar los chimpis que van a ir sobre ellas. Vamos a darles una vuelta. Vamos a. Vamos a. Ay, qué rico. En algunas zonas este tipo de salchicha, sí, la llaman pick in blanket. Cerro en sabanado. Sí, porque es la salchicha dentro de una sabana de tocino. Así que la cerdo sin decir. Sin disculpidad. No. Gracias, Juan. Por cierto, venía. Ponle un darles en el cuadro de cámara. No, no, no. Ya jugando videojuegos a lo que nosotros terminamos de hacer esto, malditos. ¿Cómo? Están jugando videojuegos a lo que nosotros terminamos de hacer esto. Déjalos. Sí. Seguimos aquí. Picamos el ajo y la cebolla como los chimpis. Los chimpis. Y vamos a. Cofreír. Primero el ajo con la cebolla. Le bajamos. Y ya que esté. Cofrito. Vamos a agregarle los chimpis. Y ya que está. El ajo y la cebolla. Le bajamos los chimpiñones. Hay una cura que me viste. Sí, ya lo vi. Entra la caserola, maldita. Pague por ti. Te he de comer. Y ya lo ponemos un poco de sal. La verdad estos no van tan complicados porque todo está con el aderezo y las salchichas que ya tiene el cocino. Ya que están aquí. Los vamos a tapar para que suben. Vean como ya crecieron las salchichas de que se están cociendo muy bien. Vamos a darles otra vuelta para que se sigan dorando. Los chimpiñones ya redujeron su tamaño. Les vamos a mover. Y ya están listos. Vamos a apagar. Y ya con el calor que queda. Será suficiente. Ya están listas nuestras salchichas. Ya están bien doradas. Y mira, Sofí, apenas doble tocino, ¿eh? Apenas. Suficiente para mi cadera. Así es. Quiero que me crezca el relleno. Ahora Sofí nos va a ayudar. No, nos va a enseñar cómo hacer el aderezo de chipotle. Es súper especial, ¿eh? Vamos para allá. Las salchichas las podemos dejar mientras sale el calor. Obviamente, del sartén, no de la estufa. Para que cuando lo sirvamos todavía estén tibias. Así es. Vamos al súper aderezo. El aderezo básico lleva mayonesa y el jugo del chipotle. Pero a mí me gusta darle un toque más especial. Entonces también llevamos un poco de salsa inglesa, jugo magui, pimienta y ajo en polvo. Para que quede súper duper. Vamos a abrir su mayonesa. Calculan más o menos, ¿no? A ver los efectos. Si les gusta mucho, pues más. Si no les gusta, no. Y nosotros vamos a preparar más o menos. Un poco más de dos cucharadas de aderezo. Igual si necesitan más, pues ya le van. Le van viendo. Este sí no tiene cantidades exactas. Este es mediándole el sabor. Le van a tomar el jugo del chipotle. En esta casa los chipotle vienen como molidos. Entonces, ideal, ¿no? Sí, le ponemos dos cucharadas porque yo sí quiero que piquen. Le ponen... ¡Qué épico momento, Tobis! Es que es un épico aderezo. Magui. Vamos a hacer un perrito. Pimienta. Vamos a hacer un perrito. Salsa. 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 Y... Pimienta. Y después... Mezclan bien. Para que se integren todos los ingredientes. Es que tengo un culo... ¡Culor, eh! Un culo uniforme. Es por lo que dijimos decir con suición. No, es que iba a decir color y uniforme al mismo tiempo. Ya tengo que tomarme mis suplementos. Ya me estoy trabando. Culiforme. Culiforme. Listástico. Ya que tomó un... Color uniforme. Lo prueban. Ya hace falta un poco de chipotle, ¿no? Y de ajo, ¿no? Ya está bien. De sal. No, hace poquito para que amarre. Así es. Miren. Esa es la consistencia que estamos buscando. Sea más líquido. Si no es que se haya cortado. Sígueme. La prueba. Y ahora sí, ya está. Ándale. Y así de fácil. Y queda un toque maravilloso. Vamos a preparar el hot dog. Nosotros calentamos el pan por 30 segundos en el microondas. Pero si no tienen microondas, pueden ponerlo sobre la cacerola en la que están cocinando las salchichas o a baño María. Sobre el pan. Bajando al gato, que desde aquí se le ven las orejas. Está molestando todavía. ¿Recuerdan dónde pusieron los palillos? Siento que me falta uno. Ya saldrá. No puede ser cajón. Bueno. No, perdón. Toman. Su aderezo. Y lo esparcen. Lo esparcen exactamente. Bueno, esta es la forma en que nosotros lo preparamos. Así es. Pueden ponérselo encima. O en lugar de este pueden ponerle catsup, mostaza. Como les guste. Nosotros lo vamos a preparar así porque... Nili y Benny así lo quieren. Y se lo debemos. Qué chillones. Y para completar... Miren nomás esos champis. ¿Qué? 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 Uf. Así es, un hot dog a la Clau y Sophie. Así es. Bueno, regresamos ahorita que acabamos de empacarle con las conclusiones. ¡Ah, qué buenos hot dogs y hot cakes! Hot cakes, ándale pues. Es que le acostumbré. Sí, estuvieron bien buenos. Pues, esperemos que les haya gustado la receta. Sí, ojalá la puedan preparar. Sí, y si no, se van al demonio, como siempre. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Sí, cuídense mucho. Sí. Nos vemos la siguiente semana. Y pues siempre habrá más diversión con nosotros. Así es. Y por supuesto, ¿qué te pareció la de Endgame, Clau? Pues, bastante. Así es. A mí me pareció que... ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, fue que vean un bis antes de irnos. Míralo, Tampacho. Míralo, Tampacho.